Nos ha formulado una propuesta el gobierno que este frente gremial considera insuficiente. Le hemos planteado que de no mejorar la propuesta vamos a hacer efectivas las medidas de fuerza que tenemos previstas la semana que viene. Y se ha pasado un cuarto intermedio hasta el día jueves. Lo que queremos recalcar es que después de este conflicto, después del cierre por decreto, es la primera vez que hacen una nueva propuesta integral. Porque en realidad es parte de la propuesta anterior, pero que consideramos absolutamente insuficiente. Y por eso lo hemos rechazado y le hemos dicho al gobierno de la provincia de Buenos Aires que si esta era la propuesta para resolver el conflicto, y vamos a efectivizar las medidas de fuerza la semana que viene.